Amado hijo, amada hija, hoy, vengo a ti con un mensaje divino que cambiará tu vida de manera extraordinaria. No subestimes el poder de lo que estoy a punto de revelarte, pues en mis manos está el poder de obrar milagros en cada rincón de tu existencia. Permíteme envolverte con mi amor infinito y capturar tu atención, pues lo que tengo reservado para ti trasciende cualquier expectativa que puedas tener. Estoy aquí para llevarte más allá de tus límites, para mostrarte que no hay imposibles cuando confías plenamente en mí. No importa cuán oscuro sea tu camino en este momento, no importa cuán lejos te sientas de la esperanza y la felicidad. Tengo algo milagroso para ti hoy, algo que transformará tu situación y te conducirá hacia la plenitud que anhelas. No te desesperes ni te rindas, pues en mi presencia hay un río de bendiciones esperando ser desatado en tu vida. No importa cuán grandes sean tus problemas o cuán difíciles sean tus circunstancias, mi poder trasciende todo entendimiento humano. Quiero que sepas que te conozco profundamente, que entiendo cada una de tus luchas y que estoy aquí para levantarte y guiarte hacia la victoria. No tienes que enfrentar tus desafíos hoy, pues soy tu refugio y fortaleza en tiempos de dificultad. Abre tu corazón y tu mente a lo milagroso, a la posibilidad de que tu vida puede cambiar en un instante. No te limites con tus propias creencias o con las expectativas limitadas del mundo que te rodea. Yo soy el Dios de lo imposible, y en mis manos todo puede cambiar. No importa cuánto hayas sufrido, cuántas veces hayas caído o cuántas lágrimas hayas derramado. Estoy aquí para secar tus lágrimas y sanar tus heridas. Tengo algo milagroso para ti hoy, algo que restaurará tu fe y te recordará que nunca estás solo. No subestimes mi poder, querido hijo, querida hija. No te rindas ante la adversidad ni te dejes llevar por el desánimo. Enfócate en mi amor y en la promesa de que siempre estaré contigo, llevándote hacia un futuro lleno de esperanza y propósito. Hoy, te invito a abrir tu corazón y recibir el regalo milagroso que tengo preparado para ti. Permíteme sorprenderte con mi amor inagotable y mi capacidad para transformar tu vida. No te conformes con menos de lo que mereces, pues eres mi creación perfecta y estoy aquí para llevarte a alturas inimaginables. Confía en mí, confía en mi plan para ti. Tengo algo milagroso para ti hoy, y estoy emocionado por ver cómo se despliega en tu vida.